¿Sabías qué? El libro de Enoch es un antiguo texto religioso judío que se cree que fue escrito en algún momento entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. Aunque el libro de Enoch no se incluye en la Biblia hebrea o en el canon cristiano, es considerado un libro sagrado por algunas denominaciones cristianas y judías. El libro de Enoch es conocido por sus detalladas descripciones del cielo y del infierno, y por su relato de los ángeles caídos y la unión de estos con las mujeres dando comienzo a los nefilim.